Hola y muy buenas a todos al episodio 5 de los Skaven y bueno vamos a continuar por donde lo habíamos dejado hace tiempo que llevaba bastante bastantes días ya dándole vueltas para continuar con las series y me acuerdo que aquí habíamos hecho varias incursiones contra los campesinos porque nos daban esto creo que no puedo efectivamente es un objeto restringido y bueno habíamos ganado bastante dinero con esas incursiones pero ahora a ver ocupados de los saqueadores esta es una misión de las que no voy a poder completar porque básicamente solo quedó un día y no creo que encuentre los saqueadores que buscamos así que ahora lo que voy a hacer es ir directamente a la capital y no sé si tenía ratas obro me gustaría encontrar algún sitio en el que podamos comprar ratas obro o no sé o rescatarlas porque hay veces que están como prisioneros si tenemos suerte lo encontraremos hay un montón de más de los que yo creía ciertamente ciertamente estoy por decirle al maestro del gremio que no vamos a poder completar la misión no podemos decírselo tengo un prisionero y tengo vale pues lo bueno de este mod es que tú cuando vayas a la taberna puedes ir directamente al tabernero y decirle pues quiero vender prisioneros y ya está así no tienes que ir buscando un comisionista de rescates que muchas veces es un coñazo bastante bastante coñazo la verdad no tiene pinta de por aquí haya de otro mundo va a reclutar alguna unidad señor a ver nos sentimos débiles si no podemos completar una misión que aceptamos bajo palabras de honor vale no queremos parecer débiles que hacemos bueno con suerte no ocurrirá de nuevo cabrea eh vale lo que tendremos que hacer ahora es pues reclutar un ejército ya bastante tocho con muchas unidades y mejoradas porque si no nos van a quedar muy pero que muy débiles como bien dice estas unidades son muy fuertes eh estas unidades a distancia de los Skaven os lo tengo que decir así porque es la verdad están muy fuertes lo que no recuerdo es que si capturabas una ciudad como es el caso de este castillo bueno el castillo digamos el castillo que no eres si la aldea se convierte automáticamente en Skavens porque eso son cosas que me gustaría que pusieran en los mods y aquí se está montando una buena creo que no estaba en guerra con los el Fossilvanos creo recordar no, no estoy en guerra con el Fossilvanos y de momento no quiero estarlo así que vamos a ir uff si días en 6 trabajos sería ahora no, 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 no puede ser bueno bueno puede ser bueno porque ahora podría saquearlo y quedarme todo lo que hay ahí y tengo comida, claro es el trato bueno, una trampa pero mi compañero está en todas partes eso no sabía yo que podías tenerlo también aquí en las emboscadas que te hacen eso está guapísimo que se puede hacer muy pero que muy guapo a ver, emprende una acción steel uy, pues poca broma eh en un momento lo que hemos conseguido oh chaval uy he visto una patrulla o algo parecido no se cuanto cuesta saquear voy a ver si puedo voy a ver si puedo uff, vale, era de donde eran los míos si, si, quiero continuar si, si, quiero continuar oh dios oh dios madre mía la leche madre mía chaval madre mía chaval que si hay pasta joder el ganado lo sacrificamos ya está, 5 ahora conducí el ganado si no me siguen no pasa nada siguen madre mía chaval la pasta que se viene eh como el ganado me siga y llegue hasta una ciudad fíjate, podría ir a la ciudad de los hombres bestia y venderlo allí no, estaba José Dio vale, pues no podemos ir a los hombres bestia habéis visto quien dirigirá el barco que mueve a las vacas o sea, es una vaca la que gobierna a las otras 10 vacas es la vaca jefe la vaca líder porque esto es algo que tendremos que pensar muy concienzudamente porque si de verdad es así esa líder vaca realmente es una vaca no está disfrazado yo tengo mis serias dudas y creo que ahí hay una conspiración julio temprano y masónica bastante antigua y que debemos todos hacer hincapié así que pongamos los puntos sobre así es y maticemos en este dato porque es importante saberlo eh y ojalá tenga bastante pasta en mercader porque si no estoy vale vale eh ufff bien es 19.000 que si tiene pasta tiene que vender todo lo que no quiera empieza fuerte va a costar mucha pasta eh aunque tenga moral madre mía la pasta que das holy moly yo lo que viene siendo carne casi toda la prefiero vender por el medio hecho de que pronto se pondrá mala que conviene no tener mucha la fruta también la voy a quitar como esto da con mas de 4 mira las cedulas también las quito y ahora vamos a ir al ganado y lo vamos a sacrificar bueno espérate antes de sacrificarlo lo que vamos a hacer es pedirle al maestro del gremio si tiene una misión porque nos puede dar la misión de de conducir ganado o de traer ganado ah una caravana pues como que paso un poco bastante osea 15 días y ganaremos 136 monedas vamos es un negocio redondo para el maestro del gremio para nosotros no una pedazo de chusta vale 120 que no se si realmente lo podemos vender por 120 por mas joder pues epic no se porque hay menos contra mas vendemos mas menos vale no lo se voy a dejar voy a conducir el ganado de todas formas no me interesas osea nada no me interesas nada voy a visitar la taberna pero de otros sitios como miragliano que quizás aquí hay ratasogro por un casual sé que no tiene mucho sentido pero puede pasar y si pasa pues guardia del mar guardia del blanco voy a mirar altos elfos son arqueros guardia del fénix el guardia de mar del lofre ni alto elfo no tienen son arqueros que no me han acabado yo así que vale y los que son a ver dónde está dónde está alto elfo no era aquí está aquí está ojo de halcón león blanco de gracia esa unidad yo no la he visto aquí león blanco de gracia aquí está vale vale mi entidador está empezando a hacer cosas raras vale pues perdonad por esta pausa pues creo que vamos a atacarles voy a ponerlas ya en esa distancia cerca y yo creo que si no lo montamos bien podemos hacerle bastante daño a la caravana y además contamos con la ayuda de nuestros queridos amigos Skaven y además es un mapa muy pero que muy bueno y voy a subir un poquito el volumen caballaría vale el guardia de caravana se ha muerto cosa que no me extraña bueno el caballo ha muerto madre mía vale perdonadme voy a quitar esto de las notificaciones vale porque tampoco yo que moleste a vosotros que te pides hombre nena toma pasa un huevo de daño eh que si que tendrás el león y todo lo que quieras pero toma oh caíste presa de mi espada un cuchillo jamonero más que otra cosa pero tú no quieres matarme ah no lo has hecho por esto los elforza mucho asco porque son casi todos unidades a distancia que hacen un montón pero un montón de daño vale vale pues victoria que nos adjuntamos al imperio perdí unas quince no trece personas nada más uuuhh pues nada mal vale 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 vamos aquí a mirogliano tenemos la taberna ahí un poco useless no hay nadie una ratagouro o algo así vale 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 aquí que hace tiempo que no voy a visitar a mis vecinos porque realmente todo el mapa este Es que los Skaven están por casi todas partes Entonces tampoco Voy a deciros yo Yo creo que incluso aún hay más Skavens Por todo el mapa este de Warhammer Fantasy Vale, vamos a ir a la ciudad Ya la sandeas Vale ¿Qué me tiene esto de tirar? No me voy a poner ahora a leer su historia Pero podría Le voy a comprar una armadura Porque yo creo que este señor se la merece Bien Por favor Que haya alguna unidad buena aquí Venga, vamos a contratarle Venga Ya tenemos un compañero más Bueno 122 por un guardia del dragón De verdad que es una pena Que no haya por aquí ratas over Me molaría bastante tenerla Bueno, voy a comprarle alguna armadura decente Yo también debería comprarme una 32 Es que me va a dar Tiene armadura realmente Yo también debería comprarme una armadura Por favor boat una Tiene Gordon senza Por favor Quas En De verdad Por favor Vale También le voy a dar algún arma Queda un poco nazi, ¿no? Vale Mosquete, bruja El grupo, vamos a hablar con Oh, mira, que me va a tener casco Mejor para él Y vamos a dar un casco Perfecto Muy bien, pues ya tenemos un poquito El ejército avanzado Hemos reclutado ya otro compañero más y más unidades Y bueno, pues podemos reclutar alguna más aquí En agujero plaga Agujero plaga, ¿vale? Reclutamos algunos voluntarios más Y ya dejamos un ejército pues con varias unidades Conforme ganemos batallas también aumentaremos Uh, que escudo más guapo Aumentaremos el nivel en sí de todo nuestro ejército Y bueno, pues yo creo que por aquí ya Vamos a ir dejando el episodio Como dije, haremos de 20 minutos Como dije en el episodio del caos De otra serie que tengo también De montable warband De Warcraft World Conquest Así que bueno, lo dejamos por aquí señores Espero que os haya gustado Y por supuesto que si es así Le dais un buen like Así que nada, hasta el próximo vídeo Chao Chao Chao